Mi expareja es latinoamericana. Yo te puedo poner el ejemplo, yo con el tema que he pasado este año pasado, que bueno, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella y... Pero, pero barbaridades, no me importa nada, de verdad, o sea, es cero, cero. Porque es que no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí... ¿Y qué importancia les tienes que dar? Es que es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, o sea, lo trato como si fuera, no sé, y mentalmente esto es muy sano. Y pensaba, hostia, es que si te ven preocupado o tiras un mensaje de... Han ganado, que no, que tienes que salir ahí y decir que es que me la pela, me la pela, me la pela lo que digáis tú, tú y tú, y ya está. Y cuando ven que es indiferente, ahí es cuando se matan de rabia, de decir, hostia, es que este tío haga lo que haga, el hijo de puta, no, no puedo con él. Pues ya está. En el momento en que os preocupáis, han ganado. Se alegran, las comunidades estas se ponen entre ellos, ah, mira, este se ha enfadado, le hemos hecho enfadar, jeje. Que les den por el culo.